Un incendio en una casa habitación de dos plantas fue sufocado por bomberos de Zapopan. El siniestro dio inicio en una habitación del segundo piso de la finca ubicada en la calle Jaime Nuno de la colonia El Batán. El fuego se propagó de inmediato de un clóset hacia el colchón y otras pertenencias. Como ninguno de los moradores se encontraba en ese momento, los tragaumos se enfocaron a sofocar el incendio y luego a enfriar la habitación. De manera extraoficial, el fuego pudo haber iniciado por una sobrecarga eléctrica. Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez.